Doctor Racing te informa Cherry Perú es el primer país de la región en lanzar su nueva SUV Insignia Se trata de la nueva Tiggo 8 Pro Max La versión All Wheel Drive de la serie Tiggo 8 Este vehículo está pensado para las familias peruanas que buscan calidad, comodidad y gran tecnología La Tiggo 8 Pro Max sigue el concepto de viaja en primera clase donde quieras ofreciendo a las personas el disfrutar de grandes experiencias de manejo en la ciudad o en el campo con el confort y la seguridad que distinguen a los vehículos de Cherry La nueva Tiggo 8 Pro Max cuenta con una nueva y exclusiva parrilla frontal con diseño de diamante en forma de rombo Esta característica representa a la perfección la filosofía Life in Motion 3.0 de la marca que le brinda al vehículo líneas únicas, un acabado único y una actitud más deportiva Cuenta con tres filas de asientos revestidos en eco cuero premium espaciosos que pueden acomodar a siete pasajeros Posee una doble pantalla inteligente de 24.6 pulgadas con un diseño sin costuras Estos paneles de alta resolución pueden cambiar la información simplemente deslizando el dedo Además cuenta con tecnología de comando de voz, permitiendo al conductor activar funciones como ajustar la ventilación o abrir las ventanas sin usar las manos Posee además conectividad CarPlay y Android Auto Además de carga inalámbrica de alta potencia de 50 watts Tiene una suspensión doble independiente lo que le ofrece un mayor control y comodidad sin importar el camino Por otro lado, más del 60% de la nueva Tiggo 8 Pro Max está fabricada con acero de alta resistencia para una mayor seguridad El motor Cherry Power 2.0 Turbo GDI le permite ofrecer una máxima potencia de 245 caballos y un torque de 375 Nm Asociado a una caja automática de 7 velocidades de doble embrague Una cámara panorámica de 540 grados de alta definición le permite al conductor visualizar los obstáculos alrededor del vehículo gracias a su gran angular Posee 11 sistemas avanzados de asistencia al conductor, ADAS Estas incluyen el asistente de frenado de emergencia que evita que el vehículo pierda el control en situaciones de emergencia Además está el aviso de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, entre otros Así que amigos de Dr. Rizzi, ya se encuentra en nuestro país la nueva Tiggo 8 Pro Max All Wheel Drive y la puedes conocer en la página web de la marca o en sus diferentes concesionarios ¡Suscríbete al canal!